Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. ¿Reparamos la pantalla del Samsung Galaxy S7? Sí, la reparamos en menos de una hora, siempre con recambios originales, con seis meses de garantía. Y una de las cosas más importantes, no borramos los datos, o sea que la información se queda dentro. No borramos tus fotos, ni tus whatsapps, no tocamos nada de qué es la información. Siempre se repara en una hora y siempre con recambios originales. Si necesitas un cambio de pantalla, te recomendamos que vayas a www.europa3g.com y online puedes elegir la reparación que necesites, que nosotros te la vamos a recoger a casa y te lo reparamos en el mínimo tiempo. Siempre en una hora lo reparamos, con garantía de seis meses y siempre original. Con la pantalla original de Samsung hacemos este cambio. Así que si necesitáis más información, os recomiendo que vayáis a la página www.europa3g.com